El magnate neoyorquino Donald Trump aceptó humildemente y con agradecimiento su nominación del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos. Cuando se trata de la idea de que Trump pudiera liderar a Estados Unidos por los próximos cuatro años, las opiniones de los votantes estadounidenses están muy divididas. Donald Trump es un hombre fuerte. Una gran preocupación para mí es el aspecto económico, tener un empleo saliendo de la universidad. Siento que él sería el mejor presidente para esta situación. De verdad creo que es el mejor candidato para la presidencia y la seguridad de nuestro país. Este es mi futuro. Mi voto determina mi futuro. Confío en Trump. Por otro lado, votantes anti-Trump critican al multimillonario por sus propuestas de inmigración. Creo que Trump está legitimando las opiniones negativas de la gente sobre los musulmanes y eso está afectando nuestra vida diaria. Los musulmanes son ciudadanos ordinarios, pero tienen que lidiar con las actitudes negativas que Trump está animando a la gente a tener, lo que está afectando la vida de todos, especialmente la mía. Nuestros padres están preocupados de que nosotros salgamos hasta tarde, que estemos en estacionamiento solos, porque ha habido ataques y han aumentado. Un punto del debate también ha sido la regulación de las armas. Quienes apoyan a Trump lo defienden porque aseguran que promueve y protege sus derechos plasmados en la segunda enmienda, mientras que sus oponentes lamentan los recientes tiroteos que ha vivido el país y demandan regulaciones más estrictas. Actualmente Trump está empatado con su rival demócrata Hillary Clinton, por lo que el magnate apuesta, tras la nominación republicana, lograr que entre el 91 y 92 por ciento de los votantes republicanos voten por él para obtener la victoria electoral. Con información de la Oficina en Ohio, Estados Unidos, Noticias Xinhua.